la verdad es que me sorprende pero si es una realidad cuando yo empecé a hacer judo en la escuelita había una o dos nenas éramos tres amas como mucho por un porcentaje de 10 12 hombres o niños porque son niños y hoy voy a las escuelitas y veo los doyos y hay la misma cantidad de nenas que de nenes y creo que eso está bueno yo creo que aporte un poquito más a lo que venía ya habiendo de la representación femenina en lo que es el judo y siempre digo creo que también se lo agradezco mucho a mi familia que cuando le decían porque la dejas de hacer un deporte de nenes o de hombres o de chicos la respuesta siempre fue el deporte es deporte y hacen lo que quieren porque no es nenas y nenes y hoy yo arrastro eso pero porque también lo escuché de mis padres así que agradecerles a ellos y a todo lo que hoy es la sociedad que se empezó a dar cuenta que el deporte es deporte qué consejo le darías a ese deportista que recién arranca y que quieres ser como vos cuál es ese consejo que darías no que lo más importante es no ser como nadie sino ser uno mismo y dar lo mejor de cada uno en el día a día uno a cada competencia a la que llega por la que uno tal vez ya sea formado es reconocido no no es ese día el que se consagra sino en el día a día así que a los chicos que arrancan creo que la clave es que hagan las cosas porque les gusta que la hagan con pasión y que cada día se esfuercen por ser mejor que el día previo sin tener nunca fue mi objetivo ser campeón olímpico mi objetivo era ir paso a paso torneo a torneo y día a día mejorar hoy el lance que ayer no me salió y así y así como la verdad que me sorprendí a mí misma y he cumplido sueños con creces podría decir yo creo que para cualquier deportista amateur la medalla olímpica es el sueño y yo la cumplí y hoy todavía no lo creo pero eso pensando eso que hay que mejorar por uno mismo y en el día a día por lo menos Muy contentos, felices Gracias Peque por estar acompañándonos en Neuquén Y no solo el reconocimiento como deportista de alto rendimiento Sino por todo lo que hace, por la actividad física Por incluir el deporte que como ella dice es salud Y agradecerle por eso y por la persona que es Porque con la simpleza que ustedes la ven, con la que escuchan recién llegaba Y nos va contando sus distintas experiencias Que nos van generando distintas ganas de hacer más Así que agradecerle por estar en Neuquén hoy Por todo lo que le dio a los argentinos Esas alegrías que nos apropiamos de ese título Y es de ella, y ella fue la que nos llevó a estar levantando En horarios difíciles, raros Que veíamos y empezamos a aprender del judo Todavía sin entender mucho Pero todos creíamos que no habíamos ganado la medalla Y la ganó ella, así que agradecerle eso Pero sobre todo el paso que nos da De estimularnos a llevarnos adelante en este programa Un programa que está pensado para la familia Un programa que está pensado como política pública Para que todos puedan practicar deportes Ampliar que toda la familia, adultos mayores, adolescentes, niños Todos estemos en la práctica activa del deporte Y estemos con actividad física Ese es el camino que nosotros queremos estimular Que todos se hagan actividad física Porque si hay actividad física vamos a tener mejor salud Vamos a tener una mejor calidad de vida Y también los chicos practicando deportes Como se dice, es una hora menos En problemas Una hora menos en consumos problemáticos Es una hora menos en distintos pensamientos Que están centrados en la actividad deportiva Y este es el programa Para que la familia esté activa La familia esté activándose en el deporte Iniciarlo con la PEC Para nosotros es una alegría y un orgullo Así que bienvenidos Y los invitamos a las distintas actividades Queremos destacar que es un programa federal Que no solo va a ser en la ciudad de Neuquén Sino se va a hacer en las distintas localidades de la provincia Se va a hacer en Chosmalal Después se va a ir sumando Plaza Wincol Junín de los Andes En cada localidad que podamos ir generando el programa Activando Lo vamos a hacer para que más neuquinos y neuquinas Se acerquen a la actividad física ¿Cómo el Estado puede ayudar a esos deportistas? Desde tu punto de vista No, bueno, yo creo que lo más importante siempre es la familia Y después el Estado Nosotros como deportistas amateur Tenemos una beca de lo que es Secretaría de Nación Y ENAR Y después los viajes Una vez que uno llega a determinado punto Está bueno porque ya es aguantado Digamos bancado Como decimos nosotros en la jerga Por el Estado Pero desde el inicio Tal vez desde los estados más particulares O las intendencias O las provincias Es donde están más apoyados En Buenos Aires tal vez mucho no pasa Pero sé que en las provincias sí pasa Y la verdad que eso Yo siempre le digo a mis amigos Que tienen esa chance Que lo aprovechen Porque también es una ayuda más Pero siempre le digo lo mismo Es más que uno se esfuerce Por que espere que llegue de afuera O sea, lo más importante siempre es lo personal Después, bienvenido a todo lo que sea extra Pero si uno no hace bien las cosas No puede pretender llegar a ningún lado Reaching for something that ain't mine Someone that I used to spend time with One day I hope you talk to me I feel just like we used to be I could be someone Someone that I'm not I was going to be someone Gracias.